La primera pregunta es, ¿cómo va la semana? La semana bien, dentro de la normalidad, dentro de lo previsto. Hoy va a hablar de entrenamiento y ya mañana pensamos en preparada del partido contra gobernadores. El Naturhaus viene de empatar contra Benidorm, nosotros conseguimos la victoria con ese junto. ¿Cómo ha influido eso en el ánimo de los jugadores para afrontar el partido de El Salvador? Bueno, se influye positivamente porque se juega de otra manera, mucho más tranquilo en el sentido de que sabíamos que era un partido importante con las dos salidas que tenemos ahora. A partir de aquí conseguimos los dos puntos, que era nuestro principal objetivo y sabiendo la dificultad que están jugando en el programa, nos está atrojado con la ilusión de poder sacar un resultado positivo. El equipo ha venido a demostrar también un buen juego con Ademar y luego el otro día también con Segunto. Es cierto que Naturhaus solo ha cedido en casa frente a Ademar y a Fútbol Club Barcelona, pero el hecho de que esté ese buen nivel en el equipo puede ser posibilidad para puntuar allí en Logroño. Bueno, nosotros el dato estadístico que Jesús lo ha perdido porque hoy con Barcelona lo tenemos presente. Pero bueno, las temporadas son muy largas, a lo largo de ellas se suelen dar resultados inesperados y nosotros queremos ser ese resultado inesperado positivo. Y como te he dicho antes, sabiendo de que es un sitio muy complicado y que realmente después de empatar el otro día, pues ellos se van, como es lógico, dando otras sensaciones y quedarse con los otros puntos. Recordando el partido de la ida de la primera vuelta, cuando vinieron ellos aquí, el resultado fue bastante abultado, pero fue simplemente en los últimos minutos porque el equipo supo mantenerse tres, dos, abajo. Supongo que habréis corregido esos errores de los últimos minutos para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Bueno, esos errores de los últimos minutos es difícil de corregir, intentaremos que no se vuelvan a repetir. Es un equipo que penaliza mucho los pérdidos de balón, sube muy bien el contraataque, que fue lo que pasó en los últimos diez minutos. Pero es que el partido es la sesenta, entonces no podemos estar partiendo el partido para lo que nos conviene y lo que es positivo, lo cogemos y lo que no, pues decimos que son diez minutos. Sabemos de la calidad de ellos, sabemos de que corres muy bien, de que, lo que te he dicho antes, cualquier pérdido de balón te va a costar un contraataque rápido, una posibilidad de tiro rápido de ellos. Y a partir de aquí, pues sí que es verdad que tenemos que sacar consecuencias de lo que pasó en el primer partido de la primera vuelta, pero siempre entrecomillado porque ese partido hace muchísimos meses que se jugó. Entonces las circunstancias del día son otras y nuestra actualidad no tiene nada que ver con lo de aquel partido, por lo cual intentaremos quedarnos con lo positivo. Si es cierto, por ejemplo, que Richard Capelling estuvo muy bien en aquel partido, superó el 40% de efectividad en sus paradas, intentaremos que en este partido no sea su mejor día, ¿no? Bueno, los jugadores intentan siempre, lo que pasa es que el portero está ahí para parar. Los nuestros también están haciendo una temporada muy buena y creemos que los nuestros o el nuestro que juegue siempre estén más afortunados que los otros.